Bueno, mientras ahora, para que no me vean todo el tiempo a mí, vamos a compartir otra imagen, que es la de un comandante naval ruso que decían que había muerto en ese bombardeo. Aparecen estas imágenes. Es algo menor, claramente los ucranianos lo daban por muerto. Acá la imagen no está muy clara de cuándo es, pero los rusos están mostrando esta imagen para decirle, bueno, ustedes habrán generado algún golpe demoledor a ese edificio y al comando y murieron varias personas, pero este comandante está con vida. Pero más allá de esta imagen y de esta información, que es algo menor en el conflicto, me quedo pensando y les sigo compartiendo esta inquietud. Siempre lo compartí con ustedes, les decía, Rusia no va a tomar una acción más profunda en la guerra, por más que le queda muy claro desde el principio que Ucrania no estaba solo en la guerra, sino que está apoyado por la OTAN, mientras ellos consideren que así pueden seguir avanzando. Quizás la situación va a ser diferente cuando Rusia se dé cuenta o vea que ya la situación se le escapa de las manos y que la ayuda que está recibiendo Ucrania es muy poderosa y ya empieza a pegarles de lleno.